Parkour difícil con el Ruiner 2.000 O con el Ruiner 1.500 Es otra posibilidad Edad, edad Te digo una cosa Vergüenza ajena Me voy a cagar Don 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 Rodger Don 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 Carrera cara por Michael962 Parkour difícil con el Ruiner Madre mía, ya me las lias Madre mía, Parkour difícil con el Ruiner Hacía un huevo que nacíamos Parkour con el Ruiner, eh Pues sí, desde que se dio el opresor Ya era hora Así que también es hora de que hagan parkour con el opresor Que no se puede poner en ninguna actividad, creo Ya lo sé, ya lo sé Pero que ya es hora de que se pueda Pues sí, la verdad Vale, he salido un poquito mal No pasa nada, vale, no pasa nada A ver, te has dado cuenta en plan No tengo misiles, pero Vale Me voy a llevar a ti de coña Hostia A ti de coña Hijo de puta No he llegado de todas maneras, tío, he saltado muy tarde Ah, no sé ¿Te has dado cuenta que cuando coges el misil Te activan lo de la merilla? Lo de la mira Sí, sí Está muy guay Vamos ¿Pero qué pasa? ¿Que ahora tampoco voy a llegar o qué pasa, tío? Mira Te veo subir, tío, te veo subir Estás ascendiendo Sí, sí, estás ascendiendo O sea, ¿tú crees que llega la plataforma verde? Yo creo que sí No, ya no te voy a subir Pero yo creo que sí Pero es que yo voy Pero es que yo voy más alto que tú Mira cómo voy Mira detrás tuya Mira detrás, mira detrás Sí, 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 sí Es que yo voy más alto aún He llegado a subir ladísimo Vale, ten cuidado Que aquí hay tres cuartos de lo mismo, eh No juegas Sí Hostia Pues nada Vale, pues nada A la mierda A volver a empezar Mierda, tío Yo creo que sí que voy bien Yo te he cagado, tío Porque tendría que haber parado la mierda Se en medio y no he parado Sí que voy bien En bo, 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 voy bien Y no he parado en nada Me cago en todo, tío Me lo voy a pasar del tirón este también, tío ¡Qué hijo de puto! ¡Vámonos! Pero además sobradísimo, eh ¿Porque saltas muy pronto o cómo? Sobradísimo Eh, claro Básicamente Pues mira, yo creo que voy a llegar del tirón Desde el primer salto hasta el segundo Hasta el punto, eh Eh, Rubén va en serio Voy muy alto, eh Voy a llegar del tirón Y mira, mírame, mírame Si es que no he bajado, eh Desde el primer salto Mira cómo voy ¡Flipas! Este es fácil O sea, es que si no bajo Me paso el punto por encima también Eso es lo que suele pasar Con los cigadillos De terneronados Vale, que eso supone que hay que hacer aquí ¡Oh, Dios! Vale ¡Flipas! Es que flipas Tío, en serio Si te has caído, recarga y miro para atrás No, no, no me he caído Mierda Vale, vale Ya, pero es que esa es la cosa Que ahí te obliga a bajar Sí, pero me refiero Que he llegado desde el primer salto O sea, no he cogido ni lo del medio Ni nada Desde el primer salto ¡Mierda! O tirado de este misil Vale Vale, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Buenísima Le estoy cogiendo el truco al ruiner este yo, eh El punto ¿Hay que hacer el wall, right? Eh, sí Es fácil Esa explosión ¿Qué explosión? La que he escuchado yo por ahí Ah, pero no sé La he pegado sin querer Vale No hay que hacer el wall, right, hijo de puta ¿Te he dicho que sí? Que sí Vamos, yo lo he hecho A ver, claro Pues no hacerlo y hacerte la guarra Pero por hacerlo hay que hacerlo No tiene ningún sentido Pero porque tú has querido hacer la guarra Pero hay que hacerlo Así Hijo de puto Somos los voladores, brother ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! Hasta luego ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, gut! Vale ¿Pero dónde está el punto, tío? Está más adelante Ya, pero ¿dónde? Más adelante ¿Cuánto más adelante? Que creo que lo estoy viendo ¡Lol! Está a tomar por el culo, tío Pero a tomar por el culo literal, eh O sea, creo que voy a tener que parar por el medio seguramente Bueno, esto sí que llego, ¿verdad? Sí que llego ¡Uh! Por los pelos Es que no sé exactamente si hay que llegar del tirón Que creo que no Es imposible llegar del tirón allí No, no, no Habrá que llegar primero al azul, eh Ya te lo digo yo Sí, sí, sí Pero luego A otro lado Porque tampoco se llega del tirón del azul hasta allá O sea, imagino que habrá que ir parando en varios sitios Hostia, pues aquí voy justo, eh Bueno, pues anda que yo Yo también me voy bastante justo No, pero creo que yo No sé Vale, aquí hay una mini plataforma, madre mía Creo que voy bien, pero creo que voy bastante justo también Mira cómo voy Exagerada mini plataforma en la calle aquí, eh Fuck, no sé si voy a llegar No sé si voy a llegar Fuck No, no Uf, he llegado a la plataforma Llego, no llego, es que no, no Me engaña el efecto visual ¡Lol! ¡Noooo! Tío, o sea, por favor, quiero saber cómo se llega allí No he llegado, Walden Sí, que me encantaría saber cómo se llega a ese punto Tío No llegué Walden Smith ¿No ha llegado? Fuck No, tío Yo creo que le he cagado No lo sé, no lo tengo claro No lo tengo claro A ver, en esta... Si no empiezo a bajar un montón, puedo ir bien De hecho, creo que en esta voy bien Vale Vamos Creo, eh Tampoco... Ahora empezar a bajar, ya verás Yo no sé si esto se sirve Vale, en esta creo que voy mejor Que la anterior Vale, lo he hecho bien, lo he hecho bien Pensaba que lo había hecho mal, pero lo he hecho bien Vale, aquí está la plataforma para soltar Vale, sí En esta sí que llego Y... Perfecto Vale Pues creo que tengo el punto, Robert Aldingui Hostia, ¿qué hay que hacer? ¿Satae la plataforma azul esa? ¿Eh? ¿Hay que saltar en la plataforma esa azul? En la... En la mini, sí Como la ha subido LOL Y es jodida de cojones Vale, hay que hacer este wallride Buah, sigue un punto por ahí Eh, Rubén ¡Un wallride con saltos! Hostia, se le ha ido la olla Hay que hacer un wallride Y hay que ir saltando en el wallride Porque hace como escalones Dentro, o sea No voy a llegar No voy a llegar ¡No me lo creo! ¡Oh! A volver a empezar Escúchame, se le ha ido la flapa con esto de serio O sea No sé ya ¿Estamos tontos o estamos tontos? Estamos tontas Eso no tiene dificultad en realidad, Rubén Lo que vas a estar haciendo tú Simplemente es ir cayendo en plataformas Ya, pero hay que caer luego en la otra Ya, la más difícil es caer Esa es la más difícil de todas Pues esa es la que me cuesta Mira, tío Yo me lo he pasado a la primera de coña, eh O sea, yo he tenido suerte, lo reconozco Vale Perfecto Me he pasado el wallride No hay punto Es que también ha puesto el otro círculo a la izquierda Yo creo que ese círculo está puesto Para que, aunque esté más lejos Este sea más fácil ¿Qué círculo a la izquierda, tío? Uno A ver ¿Cuántos puntos es esto? ¡No! ¡Siete! Vale, son siete puntos solo A volver a hacer el wallride Cago en la puta Eh... Yo llevo... Son siete puntos solo Yo llevo cinco de los siete Yo cuatro De los siete Vale Oh, las cosas como son Está guapo, eh Vale Vamos allá Oh, vale Oh, Garen, vale Y ahí estamos Te he visto saltar Y llega Me la he jugado, tío Tenía que intentarlo Pero no ha sido suficiente Vale, no sé si voy a llegar No sé Voy bastante... No, no llego, ¿verdad? No llego, ¿verdad? Dime que... No, no, no ¿A dónde le has cagado ahora? No, no Madre mía, tío Estoy haciendo este wallride a dos ruedas Me cago en todo El wallride este Si quieres hacerlo bien Tienes que hacer el primero entero A dos ruedas, tío Sí, en serio, eh Todas las veces que estoy haciéndolo Voy a dos ruedas Mira, otra vez ¿Tú tardas más o tardas menos En abrir paracaídas? Yo lo abro enseguida Nada más en cuento Cuando empiezo a subir el coche del salto Lo abro Lo primero que hago Es que antes te he visto Y lo has abierto más tarde que yo Y sin embargo Llego mucho más tarde Porque tú ya habías saltado Y digo, a ver, ¿hasta dónde llega el coche? Pero en realidad Suelo abrirlo Ahí Cuando está el coche subiendo Vale Cuando está el coche subiendo No llevo, eh No llevo, eh Me cago en la puta Ostras Este es muy complicado de subir Vale, voy a observarte ahora Desde aquí Desde el perfil Aunque estás un poco lejos Pero bueno, te puedo observar Tengo que hacer el wallride todavía, eh Sí, sí, lo sé, lo sé Jo, 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 jo No, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido No me lo creo No me lo creo Me cago en lo muerto ¿Otra vez? Me ha pasado lo mismo que antes He llegado con medio coche Yo antes he llegado con medio coche Y ha subido entero Ha decidido subir entero Y se ha quitado el paraquedas Solo es decir Ha sido pura suerte, eh Estoy intentándolo así de esa manera, tío Vale, ya me paso el wallride Vale Vamos por aquí Es que esto es tan alto, tío Es que te quiero observar A ver Voy a parar un momento Para observar ¿Cuándo eres tú? Ay, que estabas ahí ya Ni te he visto, tío Pensaba que ya estabas mirando, tío Sí, estabas mirando la zona Pero pensaba que no habías salido todavía Del wallride En realidad el wallride Está hecho A ver, lo hago porque quiero Pero en realidad puedo darme la multi Y saltar y ya está, ¿sabes? Sí, hombre, pero... No La gracia es hacerlo Igual que antes Que te ha saltado, cabrón La gracia es hacerlo A ver Me lo saltaba porque se podía Ya Igual caí Pero la gracia es hacerlo Tío, se me ha bugueado la cámara Y se está todo el rato fijándome en el punto Me cago en la puta No podía mirar para adelante Venga, vamos Vale, he llegado otra vez aquí Vale, a ver La plataformita Venga Cuando el coche coja su máxima altura Salta Vamos O sea, cuando veas como le queda Un poquito más Vale No, tío No, 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 no ¡No! ¿No? ¡Qué asco! ¿No has podido? No, tío Cuando le queda su máxima O sea, ¿no lo abres cuando ya estás arriba? Cuando le falta un pelín Para terminar de subir Vamos, mira Al límite Cuando le queda lo mejor un metro para terminar Es cuando así para que le sigas subiendo un poquito más, ¿sabes? Sí Ahí está el truco Que para que le das tire para arriba Vale, vamos ¡Oh, Iba! Vale, creo que no está Me tengo ganado dos ruedas El Wallray Hay que volcar el Wallray, ¿sabes? A ver, no sé si está buena Es que como luego empieza a caer del tirón, tío No sé si está buena o no A ver No, creo que no Creo que no Creo que no Es que no sé por qué ahora baja tanto, tío No, no, no No voy a llegar, ¿verdad? No voy a llegar Vamos, se me está quedando ¡Me cago en la puta! ¡Oh, Wallray! Yo sí que me cago en la puta Que llevo en el mismo punto de pillado dos horas No, si hago así Yo también en realidad Sí, yo también A ver ¡Me cago en realidad! ¡Me cago en realidad! Así llega Oscar Wilde Pero luego al otro Me da problemas Vale Tú inclinas el coche para atrás a tope, ¿no? Que flipas Hasta que no aterrizo no lo suelto Vale, vale Entonces yo eso también No, me refiero en el salto también Sí, sí Te salta ya con el yo estoy para atrás Vale, vale Yo estoy todo el rato echándolo para atrás Hasta que no aterrizo no suelto el chel para atrás Vale, vale Entonces eso es igual Pero veis, es que aquí como pierdo un montón de altura parece O sea, no, no Deja no me voy a llegar Deja no me voy a llegar Es como que voy bien, voy bien, voy bien Y luego empiezo a perder altura Que flipas ¡Ojo! ¡Ojo! Yo te veo y sí que llegas, eh Sí que llegas, sí que llegas Eso es mala suerte Porque es mala suerte Ahí ha sido error mío Porque me he cambiado la cámara Y me he puesto a mirar A ver de lado A ver cómo llegaba de altura Que es la primera vez que lo hago Y sí que llegaba Pero en el último segundo Cuando iba a llegar Tenía que haber echado el coche para adelante Y como estaba mirando de lado No lo he hecho Porque en realidad ha sido un poquito de culpa mía Que en ese teto yo creo que sí que hubiera llegado Si lo hubiese puesto recto Quizás sí Vale, pues tengo el punto ¡Sí, señor! Vamos a ver, Rubén Voy a mirarte con el flanco tirador No me quedan balas explosivas No me disparas Eso te voy a decir, hijo de puta Que no me quedan, tío Es que bueno, si me disparas el culo justo detrás Cuando vaya a llegar Es en plan, pam Me das un impulso Hijo de puta Vale, espera, espera Que estoy bien, estoy bien, creo Tengo que girar un poco Es que ahora es como que empieza a perder Un montón de altura, tío Sí, pero eso pasa ¡Ojo! Ponlo recto No, no Es que ves Es que no O sea, pierdo un montón de altura, tío Al final Has perdido facultades, eh ¿Qué facultades, hijo de puta? Lo que es el salto Si no te llevas en misterio Pues eso Que ahí estás pillado Me cago un tubito Tengo pasándome cosas Y tú sigues se me pillado Eres un cabrón ¡Veo los mojitos! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver ¿Es para acá? ¿Cómo que para acá? Es que no sé, tío Vale Vale, vale Vale, me falta la plataforma Yo este punto no sé cómo se pasa, eh O sea, no tengo ni puta idea O sea, no sé ¿Lo has hecho subido en la línea esta? ¿Qué línea? Para estar más alto El borde este Sí, sí Yo siempre subo el morro en el bordecillo Siempre Para que me ayude a subir el coche antes Lo que es la rebaba esa, ¿sabes? De la tapa Sí Vale Vale, vale Creo que está buena ¿Está buena? ¡No! ¡Soy gilipollas! ¿Qué he hecho? Le he dado a... Vale, vale, vale Espérate, espérate Espérate Porque soy gilipollas Le he dado a soltar del tío Madre mía La he liado ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué le he liado? ¿Qué has querido hacer? ¿Llegar hasta el final? No, que me he escapado Le he pulsado el joystick rap... Madre mía, se me ha liado He pulsado el joystick rápido, tío He pulsado el joystick rápido Estaba parado ya la plataforma Sin querer He pulsado el joystick Ajá Y he saltado del tirón Y ya, pues claro Se me ha ido a la mierda A ver Ya te has puesto en marcha, ¿no? Sí Madre mía, esto de aquí No voy a hacer verdad No, que va Que va Si he estado... Madre mía No me lo creo, tío Se me ha liado Se me ha liado Se me ha liado ¡Mierda! Me he pasado de frenada, tío Me cago en la puta Si llego al edificio Tengo una opción Puedes repetirlo, tío Es que claro Es que tienes que llegar al edificio, capullo Claro, es que en el edificio Hay una rampa negra No, no, pero que no Es que antes Es que se me ha liado, tío Y mira Velo si eres acondicionado Grandes Encima Hay una rampa negra Si llegas a lo que es el edificio Puedes subirte ¡Uh! ¡Vale! Estoy aquí Vale, pues súbete a la rampa Que hay negra O sea, es como una plataforma negra No es rampa Es plataforma Sí, sí Lo estoy viendo Lo estoy viendo Subes ahí Y de ahí ya pillas el punto No, pero desde aquí también se llega No sé Yo no me la jugaría A ver Voy a ponerlo aquí Vale, es que Tío O sea, que rabia En serio Estaba quieto y cojo Y le doy sin querer, tío Al salto Qué caso Puta ¿Qué estás, tonto del culo? Vale Esto es fácil Vale, ya está La rueda de adelante Saltamos aquí Y así ¡Vamooos! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Y Utenim ¡Wow! Y me he caído Tío, no, para de caerme aquí En esta mierda de plataforma Tú tengo una de las plataformas azul Que tenías ahora ¡Hostia! Pues hay otra igual Pero en naranja ¿Esto qué hay que hacer? ¿El wall ripple la parte de arriba, no? Sí, ves por arriba Todo el rato Oh, Dios Y si vas por arriba Todo el rato Conforme saltes ¡Pum! Caes al siguiente Y tiras para arriba Y tiras para arriba Todo el rato Porque si no te vas a caer Vale, por aquí ¡Hostia! Vale, vale Espera A ver Porque igual tengo que ¿Lo has entendido? Al principio es un poco locura Porque se te pone A ver Vamos Y Cortar en el momento ¡Exacto! Vale, perfecto Vale Es que estaba yo saltando Muy pronto también Perfecto, tío Vale He conseguido pararme La plataforma Es que me la deja pequeña Vale, esto es fácil Vale, vale ¡Ahí va! Que se me va el coche Vale Vamos, por favor Llegas a casa Flow Street Hostia, el salto ¿Qué hay que hacer? No, agüita Eh, sí El salto está complicado Se lo digo ya Pero se puede, eh Vamos, vamos, vamos Vale He llegado la primera Pues ya está El tema es más fácil La chunga es la primera ¿Sí? Vale, perfecto Lo que es la primera plataforma, eh Sí, sí, sí Tendré Eso es lo más chungo Vale, sí, es cierto La segunda se lleva muchísimo más fácil Vamos Y a la meta Tres cuartos de lo mismo O sea, lo que es el punto Vaya Venga, va a plataforma roja pequeña Sí, te he entendido Lo que es el tercer salto Vaya Sí, sí, sí El difícil es el que se nota Que era muy difícil Plataforma roja pequeña ¡Wow! Bueno, llega justito al punto, eh Me he quedado el, che ¿Qué hay que hacer aquí? Me voy a quedar aquí Esperándote Para que veas la locura Que estoy haciendo ¿Qué? Voy a la primera todo, eh ¿Qué se supone que hay que hacer aquí? Eh, tienes que subirte al tejado Ah, vale A ver Al tellado del edificio Pero... A ver, yo estoy viendo la... No, quédate A ver Ponte delante justo del... O sea, antes de... Tengo la carretera esa con señales hacia la izquierda Pero no vayas en marcha Te pones todo lo que puedas Alante parado Saltas en parado O sea, levantas el vuelo Y giras a la izquierda Y te suben encima de un edificio que hay ¿Pero cuál me tengo que subir? Ah, vale De este justo Vale, vale, vale Vale, sí, sí Cuidado, cuidado, cuidado Ahí Vale, ahora En esta esquina de aquí Sí, ya ves la plataforma Ya, Leo Levanta el morro No, no, no Levanta el morro Súbelo ahí Ahí Y salta directamente a la plataforma Ten cuidado porque te puedes pasar Es muy corta, eh Vale Creo que lo he hecho un poco mal Pero bueno No, lo has hecho bien Pero ten cuidado No te pases ¡Perfecto! ¡No! ¡Es que justo cuando te has echado para adelante Te he visto con el puntero Y digo, es la mía Es que en realidad es sencillo eso Vale Sí, lo difícil es quedarse ahí Llegar al edificio fácil Sí Vamos a hacer así Aquí se llega de sobra Vale A ver ¿Tú que estás ya a ti en la meta? ¿Ya la ves? No, que va Estoy en una plataforma igual que esa Pero en roja mucho más adelante Sin ningún punto por en medio Pero estoy aquí parada mirándote ¿Por qué te ha bajado el coche? A ver, 7, 7 Eh... No, porque le he dado sin querer Bajo Vale Ahí Ahí lo tienes Flipas como he levantado el vuelo ¡Vamos! Ahí lo llevas Ahora igual Te he parado en marcha Encima del edificio de enfrente Ah, vale Ahí está Ahí está Ya está Ya ha llegado Y ahora ya tienes que llegar Donde estoy yo Y dónde está Ah, vale, vale Lo veo, lo veo Vale, estoy viendo la plataforma esa Es una plataforma pequeñita Como la que estabas tu naranja Sí, sí, la veo, la veo ¿Pero ahí está el punto? No, no Está más adelante Aquí justo delante está el punto Pues tú te salta Porque si no te voy a dar No, claro Ya he saltado Ahí está Ahí está Ahí te he visto Y ya lo tengo ¡Ja, ja! ¡Uy, el amo, hechos algo de muerte! Y ahora, ¿ahora qué? ¡Jolines! Hostia, que de Arturo estoy perdiendo, ¿no? Agüita Sí Hostia, esa es otra Que como la cague ¡A repetir! ¡Uh! Vale, me he conseguido quedar Hostia, bombero A la primera, joder Vale Y ahora por aquí Nos ponemos en el hueco Específicamente preparado Vale, perfecto Eh... Y ahí arriba ¡Ahí va! ¡Qué guapa la meta, tío! ¿Por dónde hay que subir? Por la casa está al lado Hostia, qué pasada la meta, chaval ¡Ja, qué guapo! Hay que subir por aquí, ¿no? Por esta casa Sí, sí, sí Pero mira la meta, tío Qué cosa más guapa Es como la gente que es la barra de tierra Es la primera vez que veo algo así ¡Ah! Son señales de stops Sí, tío Qué guapo Sí, sí, sí ¡Vamos, venido! Vale Y Dani Te harás en F En el lado este Sí, justo ahí Te harás en F Y las ruedas levantadas, como siempre Eh, pues no lo sé Conociéndome Vale, yo iba a tirarle De ese vía, güey Si es que necesitaba primero que te quitaras de esa plataforma ¡Vamos! Me he chocado o he pasado Nada, te lo has pasado, te lo has pasado ¡Ahí va! ¿No has llegado? No me jodas Ah, bueno, pero espera ¡Ah, fuck! Bueno, pero yo creo que esto se llega, ¿no? Igualmente ¿Me pongo aquí? ¿O no? Esperate ¿Me subo aquí? A ver Sí, yo creo que sí Sí, sí, sí Mira, ¿dónde estoy, tío? Te has perdido mucho tiempo, eh Mira, ya ves de sobra ¡Hala! Vale, vale, vale ¡Para afuera! Vale, pero... Has cagado bolas y no sabes No, pero es un poco Pero bueno ¡Vamos! Oye, no ha estado nada mal, eh Me ha gustado mucho este Carcour, eh Me ha gustado Sí, sí, sí Carcour en su dificultad Justa para que sea difícil y no fácil Y no impasable Así que perfecto Y además que hacía un montón de tiempo Que no jugábamos con los ruines Y se voló un montón los Carcours con estos coches Exactamente Así que muchas gracias a Michael Que ha sido creador de este Carcour Un saludo a Zapati Y ya sabéis Creadnos más ¡Hala! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós!